La diseñadora madrileña Inés Martín Alcalde ha respondido a Pilar Rahola, 60 años, tras los ataques de la periodista Isabel Torres, 38, mujer del presidente del Partido Popular Pablo Casado, 37, por asistir a la gala 2018 del Teatro Real de Madrid con vestido de seda, tacones y abrigo de zorro, la dona de Pablo Casado, a una gala pera Nens Pobres AMB Vestido de Seda, Tacons, Dante y Abrig de Guinea U. Retratada, cara atemorizada cansado mirada de triunfopic.twitter.com barra msqq3dfnd Pilar Rahola, arroba Rahola Oficial, 7 de noviembre de 2018 en conversación con Jaleos, La directora creativa de la firma homónima que vistió a Isabel para la citada gala benéfica no ha dudado en reforzar la idea de que «iba correcta» porque «largo» es lo que exigía la etiqueta. Ha defendido a su clienta y ha valorado el estilo de la «musa» del independentismo, a la que no considera su target porque es «más tradicional», «más pereza». ¿Cómo se han tomado los ataques de Pilar Rahola en la firma? Consideró que no hay que politizar algo tan simple como la etiqueta. Isabel Torres iba sobria y elegante, con un vestido de seda cumpliendo con el protocolo. No hay que perder de vista el verdadero objetivo de la gala que era recaudar fondos para los niños. Su drescot era el adecuado. El drescot de la gala decía que había que ir de largo, y el nuevo largo, para nosotras hace alusión también a su socia, Leticia, es por encima del tobillo. Para que no sea tan tradicional, la etiqueta marca que hay que ir de largo y como hacía frío ella se puso una estola de pelo, que es algo totalmente adecuado. En invierno la gente lleva pieles, es lo que abriga. Por mucho que vayas a un evento, tienes que ir elegante y llevar la etiqueta que manda la invitación que en este caso es de gala, Isabel Torres y Pablo Casado en la gala 2018 del Teatro Real. ¿G3 y a qué cree que vienen esos ataques? Mira, la verdad, yo creo que lo ha dicho realmente para hacer daño. Isabel Iba muy elegante y Pilar Rahola no tiene un estilo marcado. Es una persona que me es totalmente indiferente, ¿es Pilar Rahola el público objetivo de su marca? No tiene nada que ver con nosotras. Isabel es una chica bastante, estilosa, y Pilar, bueno. A lo mejor es que la visión de Pilar Rahola es distinta a la nuestra. Ella es más clásica. Pilar Rahola es más clásica en el sentido de que, como diríamos nosotros ahora, su estilo da pereza. Es más tradicional. ¿Entiende la reacción? No porque nosotras simplemente nos hemos basado en la etiqueta. Ir de gala es ir con un vestido largo y al final es invierno, pues con un pelo. Entendería que no fuese con pelo si fuese verano. Isabel Iba sencilla, elegante y sin llamar la atención. Son ganas de criticar por criticar. ¿Vestiría a Pilar Rahola con alguno de vuestros diseños? Nosotras nunca decimos que no a nadie. Claro que la vestiríamos. Punto. ¿Qué le pondría? Le pondríamos exactamente lo mismo que a Isabel. Una estola de piel y un vestido distinto porque tienen cuerpos distintos y edades distintas. Más información, Isabel Torres, la psicóloga 24 horas de Pablo Casado para que no pierda el norte.